Chacarera de petejo Tu corazón es verdugo que me conduce a la muerte Te reconozco culpable nada más que de quererte Tu corazón es verdugo que me conduce a la muerte De que valen discusiones ante una causa perdida Pues sabrás que al no tenerte esta vida ya no es vida Pues sabrás que al no tenerte esta vida ya no es vida Para intentar mi defensa no me quedan argumentos Además estoy dispuesto al mayor de los tormentos Además estoy dispuesto al mayor de los tormentos Ante una causa juzgada no voy a pedir clemencia Que tu corazón es verdugo ejecute la sentencia Que tu corazón es verdugo ejecute la sentencia Música 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 Frente a las acusaciones yo me declaro inocente No necesito abogado, tribuna, ley ni expediente Frente a las acusaciones yo me declaro inocente Música No me hacen falta testigos para que cambien mi suerte Y voy feliz al cadalso porque muero por quererte No me hacen falta testigos para que cambie mi suerte ¿De qué sirven las palabras si no puedo convencerte? Es mejor que se termine de una vez y para siempre Es mejor que se termine de una vez y para siempre Ante una causa juzgada no voy a pedir clemencia Que tu corazón es verdugo ejecute la sentencia Que tu corazón es verdugo ejecute la sentencia Aplausos Aplausos